hoy quería trabajar en la computadora pero me llevo la sorpresa de que tengo a una pequeña amiga invadiendo mi silla hola chukina cómo estás excelente se puede retirar de mi silla por favor mi silla dame mi silla ya esto es el colmo de los colmos señorita necesito mi silla por favor venga por favor debe mi silla sí no ya tengo una cicatriz por culpa suya venga mi silla me la regala venga agua no se puede con ella está bien se la vendo y y y y y y y